Ayer, era sábado 18 de noviembre, y estaba convocada una gran manifestación en Madrid en contra del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, concretamente en las Cibeles, fue una manifestación multitudinaria, hablan de un millón de personas, la delegación del gobierno 170.000, la cifra, como sabemos, siempre bailan, y había un lema, un lema en general del que incluso algunos políticos están haciendo abanderados, que es que se entere Europa. ¿Qué significa esto de que se entere Europa? ¿Y cuál es la señal psicológica que está detrás? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te voy a hablar de falacias cognitivas, y concretamente de una nueva falacia que podríamos acuñar a día de hoy, que es la falacia de Europa. Venga, vamos con el vídeo. Bien, las manifestaciones en contra del gobierno de Pedro Sánchez no hacen más que aumentar, sobre todo desde el momento en que, incluso en el debate de investidura, Pedro Sánchez habló de levantar un muro en contra de los disidentes, en contra de la persona que protestan, en contra de aquellos que no piensan como él. Fíjate qué paradoja en un discurso plagado de la palabra democracia, de la que abusó abundantemente Pedro Sánchez, luego habló de esta cosa de levantar muros. Curioso porque, bueno, cuando me hablan de muros, yo recuerdo el muro de Berlín, y recuerdo de todas las mentiras que contaban los comunistas de la DDR acerca de todos los males que habían al otro lado del muro, ¿no? Para proteger, supuestamente, a los buenos ciudadanos que eran los alemanes de la Alemania del Este. Fíjate cómo a veces se utilizan las palabras para manipular, palabras que tienen un contenido, un fuerte contenido, una fuerte connotación, para pintar una serie de escenarios, ¿no? No sé realmente cuál era la intención de Pedro Sánchez con esa afirmación. Si acaso, si te interesa, escríbeme en los comentarios porque podría analizar mejor ese apartado del discurso de Pedro Sánchez y ver, buscar significados, leer entre líneas cosas, el apartado de cuando habla del muro. Pero aquí estamos para comentar otro elemento, que es el tema de la falacia de Europa. Te pongo unas imágenes sobre la manifestación de Madrid en Cibeles. Aplausos En este caso los políticos fueron como simples ciudadanos, cosa que se agradece, no apropiarse de estos movimientos poniéndole el sello de un partido político siempre es conveniente desde mi punto de vista. Y bueno, vamos a hablar de qué es esto de la falacia de Europa. Mira, después de años dando charlas y trabajando el tema del desarrollo personal, uno de mis grandes lemas era asume lo que es tu responsabilidad y nunca, 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 nunca demandes a terceros la responsabilidad de sacarte la castaña del fuego, de resolver tus problemas. Tu autonomía es tu responsabilidad. Nadie más y mejor que tú es capaz de resolver tus propios problemas. Es más, nadie hará más de lo que esté dispuesto a hacer tú para resolver tus problemas. Y eso es muy importante porque he estado escuchando, por parte incluso de algunos políticos, algunos periodistas, como que la ley de amnistía la va a parar Europa, ¿no? Como esperando que haya una entidad supranacional que intervenga en este sentido y ponga las cosas en orden. La verdad que, bueno, puede parecer un pensamiento bastante loable, pero este pensamiento, que más que loable yo considero muy naif, muy ingenuo, puede traer detrás implícitas toda una serie de cuestiones, presuposiciones que a nivel cognitivo debemos de saber interpretar. Si una persona viniera a mí, a mi consulta, en mi actividad, imagina que tiene un problema con su jefe y quiere elevar ese problema a la dirección general para que le ayude, es mi obligación, como psicólogo, hacerle valorar hasta qué punto esa creencia puede jugar en su contra. Claro, en mi experiencia he visto como directores generales han recibido a empleados que se habían ponteado a su jefe y no lo tomaron nada bien. Lo tomaron como un acto desleal frente a su propio jefe. Sí es cierto que luego comentaron con el jefe, pero la gran mayoría de las veces no suelen tomar carta en el asunto. Es más, si la toman es en contra del empleado, no es en contra del jefe. Es más, muchos jefes se suelen ver ponteado por este tipo de actitudes que no son nada bien vistas en las empresas. Ningún CEO, ningún director general, tomará nunca una decisión, si es buen director general, deslegitimando ante su plantilla a su propio jefe interviniendo. Y esto básicamente es lo que haría Europa. Europa jamás se intrometería dentro de lo que es el ejercicio de las funciones de un gobierno. Bien, esté más o menos de acuerdo. Puede lanzar recomendaciones, como hace con Hungría, como ha hecho con Polonia, pero nunca, nunca, nunca va a suplantar la autoridad nacional con cambios importantes. Es muy difícil, además, que países de la Comunidad Europea y la misma Comunidad Europea sancione a un propio miembro. ¿Por qué? Porque, bueno, condicionaría la propia imagen de la Comunidad Europea. Más aún si cabe, cuando esa Comunidad Europea está gobernada por una persona que es von der Leyen, que está muy alineada con la ideología de Pedro Sánchez. Las dos, los dos son promotores de la Agenda 2030 y el año que viene, von der Leyen, además, tiene elecciones y quiere ganar favores, quiere ganar simpatías para salir reelegida. Entonces, claro, no se va a poner en contra de Pedro Sánchez y de un país que tiene aliado en esa agenda. Por tanto, el hecho de pensar que Europa va a salir al rescate de España, de que Europa va a tumbar la ley de amnistía, es una falacia, es un engaño, es un lanzar la pelota adelante, esperando que otra persona asuma una responsabilidad que nosotros no somos capaces de asumir. Y hasta qué punto ese pensamiento por parte de una persona que va buscando un tercero que intermedie en un problema no deja de ser la demostración del desempoderamiento que sufre esa persona. Como psicólogo, yo lo que haría sería ofrecerle, si quiere, trabajar en un mayor empoderamiento para asumir sus propias responsabilidades. Pero no deja de ser una actitud infantil ese autoengañarse pensando que una figura de autoridad va a venir a resolver el problema que tú no eres capaz de resolver. Es más, hay un peligro muy grande escondido detrás de estas prácticas. Y consiste en el hecho de que en el momento en el que tú pides a una autoridad mayor que intervenga, esa autoridad mayor decidirá en base a lo que considera esa autoridad y no tú. Por tanto, la jugada puede ir bastante en contra al final de la feria. Yo siempre en mis cursos, en mis charlas de desarrollo personal y de motivación, he hablado de que si tú no tomas acciones con respecto a tus decisiones, vendrá otro u otra que la tomará por ti. Si tú pides a otros que tomen decisiones sobre aquello de lo que no te sientes capaz de tomar decisión, harás que sea otro que tome el poder y decida en base a sus criterios qué es lo mejor para ti. Seguirás cediendo el poder a otro. Ahora mismo no estás conforme con lo que hace Pedro Sánchez. Quieres luchar en contra de Pedro Sánchez, pide ayuda a Europa, pero ¿quién te dice después de que lo que haga Europa vaya a ir a favor de lo que tú deseas o lo que tú aspiras? En todo caso, le estarás cediendo ese poder y esa responsabilidad. Y va a ser peligroso porque en un futuro esa decisión podrá ir en tu contra. Lo mismo que ha pasado en muchas sesiones en las que yo he asesorado, he trabajado con personas que se querían divorciar y parejas que no se sentían capaces de llegar a un acuerdo con la otra parte y que consideraban que lo mejor era irse a un juez y que fuera el juez que decidiera. Pero claro, en el momento en el que ceden esa responsabilidad a una entidad externa, puede ser que la decisión que tome esa entidad externa, muchas veces suele ser así en los divorcios, puede que no vaya a favor de ninguno, que la tome en base a un criterio de banda ancha, pero que no satisface a ninguna de las dos partes. Entonces, no hay peor recurso que el de buscar a un tercero que resuelva o que intervenga en tus propios problemas. Debemos de ser capaces dentro de España de resolver esto de una manera claramente pacífica, de una manera claramente acorde con la ley. Podemos pedir ayuda, podemos sensibilizar, sí, pero no caigamos en la falacia, en el error de pensamiento de creer que otros vendrán a resolver esta cuestión. Esto no pasará. No nos autoengañemos, no te autoengañes, sigue trabajando para lo que tú consideres que es válido y oportuno para ti, busca los argumentos, busca las fórmulas y tarde o temprano tal vez encuentres esa solución y encuentres la vía de salida. Y esta es básicamente la falacia de Europa, es decir, ese error de pensamiento que nos hace creer que esa entidad supranacional vaya a tener más poder que nosotros mismos en nuestro territorio. Y además te digo, ojalá que esto nunca sea así, porque significaría perder a España como nación en su propia autodeterminación, como país. Este es mi pensamiento, esas son mis conclusiones, pero ahora la palabra va a ti. Escríbeme en los comentarios qué es lo que opinas, quiero conocer tus opiniones, si te ha gustado este vídeo dale like, si crees que puede ayudar a otras personas o interesar a otras personas que lo compartas, suscríbete, activa la campanita para estar atento, atenta en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Con esto es todo, un beso y hasta la próxima. Gracias. Gracias.